Bueno, por el momento lo estamos preguntando de las mochilas. Está próximo el regreso a clases y los padres ya se preparan para adquirir los uniformes y útiles escolares de sus hijos. En la marca Loro le sale a 45 la unidad y a 40 la docena. Marca Latino, 27 por unidad y a 24 por docena. Y esta marca se llama Líder, le sale a 27 por unidad y a 24 por docena. En el Mercado Municipal de San Rafael del Sur, los comerciantes ofrecen diseño, estilo, marca y calidad, con precios para todos los presupuestos. El cotectil que es el mejor, tenemos de la talla más grande que es para adultos a 180, tenemos la sate y la bonde a 150, tenemos la bonde talla adulto a 230. La falda de las colares tenemos entre los 210 y los 250 y las con pecherita también le sale a 250, los pantalones los tenemos entre 250 y 290. Las mochilas y el calzado se encuentran en una amplia variedad infantil y juvenil. Tenemos precios, el zapato, el PM a 600, Córdoba, el delta a 550. Nacionales, tenemos precios de 140. Toda la delta, sea estampada, sea lisa, a 390 Córdoba. La Toto en 580. 550 el combo que trae la lonchera y la cartuchera. Y esta así a 320 Córdoba individuales. Que vengan acá al mercado, los invitamos porque es el mejor precio que le podemos ofrecer aquí en este mercado municipal. Las tiendas ya están preparadas con mercadería indicada para el inicio de este año escolar 2024, este próximo 29 de enero. Les informó Helen Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!